Fíjate que estaba pensando en algo, moncita Y Shum No sé si estén de acuerdo ¿Ustedes no están casados, verdad? No ¿Por qué? No se pareció casada con aquel ¿En quién? Con Shum, el lejo ¿Esto ya se murió? ¿A quién le pasó? El peroso ¿Sarcó? ¿Él solo? No, deja Nada más cerca de la que están tantos Y nada Una dame ¿Quién dijo eso? Él Ah Oye ¿No les gustaría casarse? Sí, mija Vestido blanco Shum de Takushi Salud Ah, no, Takushi digo Baile Una misa ¿O qué es lo que se hacen las bodas? ¿Por qué, mija? No No ¿Cómo quieres, mija? Pues no quiero esto ¿Tú sí te quieres casar, yo? Yo me he casado, yo sí me he casado Y si te buscamos otra muchacha, una novia ¿No te enojas, Monse? Sí, ¿cómo no? Ah, pues tú no te quieres casar con él Oye Se me enojo Pero, pues tú no te quieres casar Sí A ver, va de nuevo Oye, mija, se me estaba ocurriendo algo ¿No te gustaría casarte? Monse Sí Ah, no, que no Vamos organizando una boda ¿Eh? Ay, en Cuauhtémoc En Cuauhtémoc no va a su Tiene miedo para ir a la ¿Por qué? Salud Oye, Mishu ¿Vamos organizando la boda o qué? Están muy bien Pues, dímelo tú Imagínate Unos jeans acá Color black Botas, el vato Camisa Saco Sombrero Corbata vaquera Una depiladita al bigote nomás Una buena bañada antes de eso, obviamente Y luego, imagínate a Monse Pues, un poquito más claro lo diría, me imagino Pero Usted, señora Montserrat Villalba Acepta como Acepta a su Salud Tiene que comprar un anillo ¿O está loco tú? ¿El anillo se lo tienes que dar tú? No Ah, no Perdón, no Tiene que comprarlo Así Yo me encargo de todo Conseguimos ¿Se conseguirán padrinos? Sí, cómo no Claro ¿Qué, mija? ¿Organizamos una boda o qué? Oye Montser ¿Segura? Sí Voy a organizar una fiestota ¿A quién invitamos a la boda? No, pues dime a quién vamos invitando A la boda y la señora A la boda y la señora ¿Quién más? Mónica ¿A Mónica? Pues eso ¿Cómo te la borracó? ¡Borracó! Pues vamos a hacer comida y todo La misa, cena, baile ¿Verdad, Michu? Ven a un pisco Así La boda de Montser VIP Ay, guay Oye, qué buena idea ¿Qué, mija? ¿Sí te animas, Michu? No, no, no Yo me encargo de que Montser se anime ¿Qué, mija? ¿Te animas? Sí ¿Segura? Sí Lo voy a organizar, Montcita Sí Pero tú sí puedes, Michu Porque los años me dicen No, tengo que trabajar Una boda Una boda, boda Hasta matachines llevamos a la boda A ti que te gustan ¿Cómo la ves? ¿Suena bien o no suena bien? Hay que canta el que anda de moda Y el Natanael Cuando yo fui a Largo Me topé el panteón Y vi a la Montse Bajando de un calzón Eres su el que estaba enseñando El don don Así canta ahora Oigan, estamos hablando Estamos platicando Promoviendo su boda Ahorita pelear Voy a la misa A la misa A la misa de la boda Oye, Michu ¿Qué onda? ¿Te animas entonces? Ah, esto no quiere No, no, no ¿Tú quieres o no quieres? Michu No te hagas loco, güey Te estoy hablando ¿Quieres boda? No, todavía no Todavía no Está balagando Entonces te conseguimos Otro hombre, Montse No Mira También que iba Todo planeado ¿Por qué no quieres, Su? Ah, esta no No, no ¿Esta qué? Su ¿Esta qué? Que salga en la tele Y yo Pues vas a salir en la tele Sí Hay gente de Telemundo Que lo sigue, fíjate Y esta es la que se pasa Un desorden que ni te imaginas Para que salgas en la tele Así como te dije Y esta bien entacuchado Todo bien De vestido Hija de novia Y Arre ¿Qué van a borrar un video de taquete? ¿En serio? ¿Por qué cambias el tema? ¿Por qué te pusiste nervioso? Si es una boda nomás ¿Qué no es tu esposa, Montse? ¿Qué no es tu mujer? ¿No la quieres? No, no ¿La quieres o no la quieres? Pues sí, pero todos aquí están juntos ¿La quieres o no la quieres? Montse ¡Ey! Montse ¿Tú quieres a Su? ¿Sí? Pina Bueno Yo voy a organizar la boda ¿Quieran o no quieran? Ya se me ocurrió Hola, eh, people ¿Hacemos una boda o qué? Depende de los comentarios ¿La organizamos o no la organizamos? Bueno Ya, se me parece que estos están durmiendo Adiós Ya, vete a dormir ¿Cómo? ¿Y dónde voy a dormir yo? No sé ¿Cómo no sabes? ¿Aquí en la mesa? No ¿No? ¿En la cama? ¿No caemos ahí todos? No ¿Eh? No cabe Mmm Bueno Montse Pues adiós Descansa Buenas noches Buenas noches Buenas noches